¿Por qué no hay pingüinos en el desierto? ¿O por qué no hay camellos en la Antártida? Y, más interesante aún, ¿por qué no hay hipsters en la montaña? Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto con ciencia? Hola, me llamo Rosé Pons y soy investigadora predoctoral de Lidivell. Al igual que los animales y las personas necesitan un ambiente en el cual sentirse a gusto, los tumores también necesitan un entorno favorable para poder crecer. Los tumores no solo están formados por las ya conocidas células tumorales, sino que el entorno en el que se encuentran también es importante y se conoce como microambiente tumoral. ¿Y nosotros mismos estamos formados solo por células? No, no. Os pondré dos ejemplos. El primero serían las varices que nos salen en las piernas. Estas son dilataciones de los vasos sanguíneos, que llevan oxígeno y nutrientes a cada una de las células de nuestro cuerpo. El segundo ejemplo serían las arrugas que se nos forman con la edad. Estas son debidas a la falta o pérdida de colágeno de nuestra piel. Por tanto, todos y cada uno de nuestros tejidos tienen su propio microambiente. Pero, ¿cuáles son los componentes del microambiente tumoral? El primer componente serían los vasos sanguíneos. Estos vendían siendo los delíberos que llevan a través de sus carriles bicis comida al tumor. Hamburguesas, fajitas, sushi y todos los que os podáis imaginar para que el tumor pueda crecer. Imaginaos un montón de delíberos desbordando los carriles bicis y yendo hacia el tumor. El segundo sería la matriz extracelular formada por fibras de colágeno y los fibroblastos. Los fibroblastos... Los fibroblastos son un tipo celular que se encuentran en muchos de los tejidos normales, pero que en los tumores se pueden transformar y llegar a ayudar al tumor a crecer. Imaginaos las células tumorales en su terracita, mandando a los fibroblastos lo que tienen que hacer. Oye, oye, tú, sí, tú, me pones una de factores de crecimiento. Y mira, también me puedes poner unas carreteras de colágeno, que estoy un poco harta de estar por aquí. Y tercero, el sistema inmune. Estos vendrían siendo los policías o los soldados que se aseguran de que los tumores no la lien parda. ¡Alto! ¡La autoridad! ¡Documentación! Pero a veces se pueden corromper y llegar a ayudar al tumor. Bueno, venga, pasa. Pero cuando un tumor se vuelve realmente agresivo, es cuando las células tumorales deciden irse de festival a otros tejidos. Festival ya conocido como el festival de la metástasis. Y este festival no mola demasiado. Hasta ahora, las terapias convencionales como la quimioterapia o la radioterapia habían ido dirigidas a atacar las células tumorales. Pero pueden quedar unas pocas células remanentes. E imaginaos dejar estas células en su terracita, con sus aliados, con sus fibroblastos, con su policía corrupta. Entonces, este tumor recrece y este tumor que se forma es más agresivo y resistente. En nuestro grupo, lo que hacemos es atacar uno de estos componentes del microambiente tumoral para que el tumor no recrezca. Concretamente, estudiamos la terapia antianqueogénica, que va dirigida contra los vasos sanguíneos que llegan al tumor. Imaginaos dejar al tumor sin sus delíberos y rompiendo todos sus carriles bicis. Lo que está claro es que las futuras terapias no irán solo dirigidas a atacar al tumor, sino a todo el entorno y microambiente tumoral que lo forma. ¿Conseguiremos algún día acabar con el hábitat de la especie tumoral? En ello estamos nosotros y otros grupos de investigación.